Que dolor este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada y de mí te vas Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti un amor total Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rosco el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras Tan falsas que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y de ti un amor total Fíjate como me dejas hoy Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rosco el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón